Primero agradecer la disponibilidad de Costas para estar hoy sentados aquí en Los Llanos, en el Museo Benorita, con el Ayuntamiento de Tazacorte, para buscar entre las tres partes, Cabildo, Ayuntamiento y Costa, la mejor solución posible para la playa del puerto de Tazacorte. Es un asunto que nos preocupa, un asunto que lleva en busca de solución durante los últimos 20 años y creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo entre todas las partes por encontrar ese acuerdo. La solución a día de hoy no está resuelta, ni mucho menos. Seguiremos trabajando de la mano de las tres administraciones para encontrar ese acuerdo. Es cierto que el Cabildo tiene un proyecto ya redactado, en el que Costa sí ve con buenos ojos, pero Cabildo y Ayuntamiento queremos también que no perder tantos metros y que sea el mínimo metro posible el que se pierda respecto al deslinde. En eso estamos, ese es el principal enconamiento que hay en estos momentos, pero confiamos en que se pueda resolver durante las próximas semanas. Bueno, yo creo que en la reunión hemos tenido el ambiente cordial que se suponía se iba a tener entre administraciones. Se han explorado todas las posibilidades posibles y al menos en la reunión ha quedado claro qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que es contrario a la ley. Ya por lo menos es un punto de partida para no seguir debatiendo sobre opiniones estériles y que no condenan ningún lado. Las tres administraciones siguen en busca del diálogo, de llegar a un punto de encuentro en un proyecto que procure la satisfacción. De las tres administraciones y de lo más importante, que son los vecinos y vecinas de la Villa y Puerto de Tazacorte, de la Isla de la Palma y de sus visitantes. Yo creo que al final obtendremos un gran proyecto. El presidente ha manifestado que existe financiación y tenemos que remar en el sentido de hacer lo posible, que lo óptimo es enemigo de lo posible y que por fin podremos tener ese equipamiento turístico que Tazacorte se merece. Bueno, las impresiones son buenas. Lo que está claro es que cuando las reuniones son a tres partes pues siempre hay que estar en la tónica del buen entendimiento y llegar a los acuerdos correspondientes. Somos conscientes de que hay una ley de costa y no será todo lo que pretenda el ayuntamiento, pero tampoco será todo en contra de lo que no pretenda el ayuntamiento. Y yo creo que al final estamos trabajando en buena línea y llegaremos a un entendimiento, digamos, de buscar una solución definitivamente para el Frente Marítimo del Puerto de Tazacorte. ¡Gracias! ¡Gracias!